Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 14 de abril saludamos a Aldemar Esta cenanata es muy especial porque va de parte de tu esposa y de tus hijos Que te aman y te aparecen con todo el corazón Al son del Mariachi Juvenil Primera Clase Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara Es el alma de provinciana, huele a salir de tiernos a tempranar La ciudad de Mar dime, que va de parte de你们 con todo el corazón La ciudad de Marジャaja, guadalajara, corrales con todo el corazón Esta cenanata es muy especial que va de parte de tu esposa y de tu esposa y de tu esposa En la zona zona ceja de characterize, se al amigos de Londres Arroba Mariachi Juvenil ¡Adiós! ¡Cuál es la cara hermosa! ¡Quiero decirte una cosa! Tú que conservas agua del pozo, de tu mujer es lo más hermoso Guadalajara, Guadalajara, quieres el alma más mexicana ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Guadalajara 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 que corran la moto no es para no darles la espalda no es para no darles la espalda es muy especial porque va de parte de tu esposa y de tus hijos que te aman y te aprecian con todo el corazón quiero demostrarte todo ese amor y ese cariño que sienten por ti así que vamos con bonitas canciones para ti con todo el amor y el cariño que entren todos por favor pueden pasar todos adelante por favor de este ladito los quitamos venga venga sin pena sin miedo venga adelante madre de este ladito eso adelante adelante sin pena eso bueno entonces vamos con esta canción titulada el happy y todos por favor quiero que me acompañen con las palmas y la canten con los ojos a ver vamos a ver cha 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 chico 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 hay que a viver de incluir A viver de incluir a viver bendic Que el Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años y el Dios te regaliza Que el Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años y el Dios te regaliza Que el Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy vamos a cantar una canción para que el amor Y vamos a empezar con emociones y cumpleaños Vamos a decirle con amor y que cumpla muchos años Que el Dios te bendiga y que cumpla muchos años Que la pequeña no tiene que cuidar Que la mi parte, la vida le falta Que el Dios te bendiga y que cumpla muchos años Y que el Dios te bendiga y que cumpla muchos años Y que el Dios te bendiga y que cumpla muchos años Y que así sun Mark Por mi río de mi mano Venga Me quito cuidar En la vida de mis situaciones En la vida de mi mano Y el aplauso fuerte que se siente Bueno, invitamos a la esposa que pase de este ladrillo Por favor, para que le diga las palabras A ese caballero Claro que sí Para que se exprese Y dedique la serenata en este momento A ver Porque es la esposa Buenas tardes Deciría a mi esposo que lo amo Que es muy especial Que es un guerrero Que es una persona ejemplar Que es un buen ejemplo para los hijos Para los amigos Para la familia Que Dios lo guarde, lo bendiga Y lo mantenga así, perseverante, resiliente Y a todos, gracias por acompañarnos Beso, 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 beso Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Tener 20 años Amarnos tiernos, amarnos Amarnos tiernamente hasta nuestra vejez Que el mundo a la esposa Que el mundo a mí me diera Que la vieja y la fortuna Y a todos los días Que volverá a escoger Nunca lo dudaría, por ti me quitaría, por hacerte mi amante, mi novia y mi mujer. Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado, tener veinte años menos y volverte a conocer, de eso yo estoy seguro, que nunca lo he dudado, que te diría de nuevo que fueras mi mujer. Vivir otros veinte años como los que ya pasaron, de tantos insabores de nostalgia y de placer, volver a contentarnos, si hemos estado para vos, amarnos tiernamente hasta nuestra rejez. Que el mundo a mí me diera, la picha y la fortuna, que se va a escoger, poder una escoger, nunca lo dudaría, por ti me inclinaría, por hacerte mi amante, mi novia y mi mujer. Por ti me inclinaría, por hacerte mi novia y mi amante y mi mujer. Por ti me inclinaría, por hacerte mi amante y 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 mi amante. Por ti me inclinaría, por hacerte mi amante y 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 mi amante. Por ti me inclinaría, por hacerte mi amante y 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 mi amante Que todo te lo he hecho en este día especial Que nos celebraremos, vosotros cantaremos Y que la paz de Dios esté en tu brazo Hoy tu esposa y tus hijos, familia, eres amigo Te felicitamos, padre, rey del hogar El hombre es lo más bello que el dolor de la tierra Un ser maravilloso que a la mujer no dio sedos Que todo te lo he hecho en este día especial Que nos celebraremos, vosotros cantaremos Feliz cumpleaños que cumplan muchos de los días Vamos a seguir disfrutando esta tarde tan especial Y vamos con esta bonita canción para el amor Que vive el amor Ay, ay, ay Hey chicos, muchachos Hoy estés, hoy y siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy conmigo Yo te llevo conmigo No me dejes ni un solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú Sé que más estupido Todo lo que puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida No sé, mi vida Yo te la doy Yo te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Es el bonito troncete que está ahí Un aplauso para ese amor Que es hermoso y maravilloso Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú Sé que más recuerdos de mi amor No te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Tú me dejes y grita Te la doy 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 El nombre de ti es nunca Nunca, nunca Te la doy dejes nunca, 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 te lo pido, por favor. Vamos a ver esta canción de parte de los hijos, ¿dónde están los hijos? ¿Dónde están los hijos? Ya que Dios me ha conseguido el orgullo de tenerle, no se preocupen hijos míos, que estaré con ustedes siempre. Yo no sé cómo explicaré de culpa y la verdad es lo que siento, pero aparte de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Y a Dios gracias doy por eso, quisiera seguir tus pasos, porque tú eres mi intención. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego, caminemos siempre juntos, que adónde, allá te llevo. Si la vida no se para, yo te juro y te prometo, en mi corazón existes como tú. Sangre en mi cuerpo, mi corazón existes como tú. Sangre en mi cuerpo, mi corazón existes como tú. Sangre en mi cuerpo, mi corazón existes como tú. El marachilondo quiere bailar, el marachilondo quiere bailar Quiere bailar para mi perro, quiere bailar para mi este El marachilondo quiere tomar, el marachilondo quiere tomar O sea que hay que tomar, o sea que hay que tomar Tú me traes un poco loco, en un poquito de ruta, no pa' que salga de mi madre No me quiero decir copando, si esta es el amor Yo me vuelto un poco loco Quiero que le veste con mi atención a esa batia mexicana que vamos a hacer Con todo el amor y el cariño para ustedes Caballero, le invitamos a que intente hacer el zapateo con nosotros Si su merced lo hace igualito, igualito, igualito La verdad serenata es totalmente gratis Por eso sí, por eso sí, igualito Los demás por favor nos acompañen con las palmas Cha, 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 cha Ya se están celebrando, que me vuelco un poco para un poco Suena, 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 agarras, cariño, échale con ganas a Yayayu y Marietti Y el aplauso fuerte, ¿eh? Bueno, antes de despedirnos, quisiéramos hacer la entrega de este bonito obsequio de parte de nosotros Con todo el amor y el cariño, para que nos recuerde Bueno, y no siendo más De esta humilde manera se despide su mariachi Juvenil, hasta una próxima ocasión Dios me lo bendiga a todos A ver caballero ¿Alguna canción en especial que quiera escuchar? Hola señora, no sé si le quiere dedicar una canción de amor Contigo aprendí las llaves de mi alma, triunfamos Si nos dejan nuestro juramento Hechizo las llaves de mi alma, contigo aprendí De Manuma, de J Balmy De Karol G Billeteros de las cantas Bellar, bien Listo Si se las sacan de los ojos Y no encontraba en las paredes Que ahora que anduve en el norte Andabas red de pintar Que traía su brinda y balda Y cabellera dorada Que andabas de baile en baile Y cabellera dorada Y cabellera dorada Despechugada Malaña Y mala suerte A veras Me alevo un poco Y luego enseñaste el poder Dándole vuelo a la gacha Al no tener quien te estorbe Mientras tanto de alambrado Queriendo salir de por él A ver, dos Eso sí, cuando te enteres Te traigo Me besarás como Judas Y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Es el que siempre prefieres Eso sí, cuando te enteres Que traigo Diviéndeme Me besarás como Judas Y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Es el que siempre prefieres Y el aplauso fuerte, fuerte, fuerte Muy negociando más De esta linda manera Se despide su mariachi Tu primer primera clase Hasta la próxima ocasión Dios me lo bendiga a todos Caballeros, felicitaciones Muy bonita familia Muy bonita energía Dios me lo bendiga a todos Cuídense mucho Hasta una próxima Y chao, chao Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías Con nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo De baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional Del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio Del mariachi Y video digital En formato Full H Y video digital